Resulta que aproximadamente en los años 91, 92, 93, íbamos bastante a un municipio, Caramanta, el municipio con nube propia. Yo no sé qué hicieron allá, pero hay una nube propia, pero es propia. O sea, el alcalde yo no sé qué hizo con San Pedro, pero tienen un pacto ahí para que la nube esté ahí siempre. Es impresionante. Siempre que aterrizábamos, llegaba un peladito, como siempre llegaban todos los niños, pero especialmente llegaba un peladito, por ahí de 10 años. El peladito era más vivo que todos, entonces él no se arrimaba al helicóptero porque sabía que la policía lo iba a sacar, sino que el peladito esperaba a ver los capitanes para dónde cogíamos. Se iba detrás, nos sentábamos en un estaderito y allá caía él. No, no, no. Y allá caía el peladito. Entonces, capitanes, vengan, los invito a mi casa. A mí me gustan mucho los aeromodelos, y yo era súper aeromodelista en esa época, entonces yo le hice caso al peladito porque me pareció muy simpático. Nos fuimos para la casa de él, la mamá, me presentó a la mamá, a la tía y a la abuela. La mamá, maestra del departamento. Al papá se lo había matado la guerrilla cuando estaba chiquitico. Me empezó a mostrar sus avioncitos de balso, pues, donde él mismo cogía el balso y lo cortaba, hacía sus avioncitos pintados con acuarela, toda la cosa. Pero me pareció muy bonito el detalle y nos hicimos muy amigos los tres pilotos del muchachito. El muchachito fue creciendo hasta que, pues, ya iba a salir de bachillerato. Y entre los tres dijeros, bueno, este niño no lo podemos dejar aquí. Éramos muy amigos del presidente del Icentro, que es la empresa que representa a la Bell Helicopters aquí en Colombia. Hablamos con él, le conseguimos una beca, se fue para Soledad, allá empezó a trabajar como ayudante, estudiar como electrónica de aviación. Yo creo que lo lindo es lo que Juan David, yo soy más chiquita, quiere resaltar es el valor de una oportunidad y es lo que ustedes están haciendo en este gobierno. Impulsar que las personas puedan salir, que las personas tengan una oportunidad de ver la vida distinta. Gustavo está aquí sentado. Gustavo es una persona que Juan David ama como un papá y toda la vida, es que yo les dije que lloraba, entre los tres pilotos lo tomaron como un papá y Gustavo sacó todo ese potencial que tenía escondido, que se hubiera quedado en Caramanta y que allá estaría pronto haciendo sus avioncitos o trabajando en alguna cosa, porque él tiene una gran capacidad. O sea, hoy Gustavo sacó adelante su carrera, hizo una carrera y no solamente sacó una carrera, hoy es un empresario muy exitoso, tiene una empresa de helicópteros y es un ejemplo a seguir para cualquier persona en este departamento. Entonces lo que nosotros queremos agradecerle a ustedes es que están haciendo un trabajo por cada niño en estos municipios, que están dándole la oportunidad a la gente y queríamos traerles este ejemplo, que es una de las grandes enseñanzas y uno de los grandes tesoros que se lleva Juan David de estos vuelos que hizo por todos los municipios. Gracias.